Pero hay un detalle, no te avisan los sismos. No, y como no estamos acostumbrados tampoco, o sea, generalmente en otros países, en Chile, no sé, incluso cercanos, fronterizos, en Perú, donde se tiene este tipo de movimientos telúricos, es que generalmente desde pequeñitos les enseñan hasta recreaciones, cómo movilizarse, cómo salir, pero acá no tenemos esa costumbre. Y tiene siempre preparado algo, ¿no? Porque son países que tienen constante movimiento sísmico. Pero a ver, hemos salido a la calle para hablar con la población, con usted, porque usted también sabe de esto, ¿no es cierto? Hemos tenido episodios que nos han asustado hace muchos años atrás, lo ocurrido por ejemplo en Tarata, en Cochabamba y en otras regiones. A ver, ¿qué dice la población? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones dan? Lamentablemente aquí en La Paz si hay un sismo, un terremoto, desaparece La Paz. Bueno, por el momento no estamos tan preparados para eso, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de estos días, uno de nosotros está mirando las lindas vistas de La Paz y de la nada, todo empieza a temblar? Vivimos un sismo, ¿estamos listos? ¿Está listo usted para vivir un terremoto? En alguna de las construcciones tiene esa prevención que sean antisísmicas. Tampoco en los colegios nos han enseñado emergencias en caso de que haya un sismo. Tratar de proteger a la familia, ¿no? Especialmente si hay niños en los hogares, lo que tendrían que hacer los papás es proteger en primer lugar a los niños, ¿no? A la familia y luego a nosotros, ver un lugar donde se pueda, ¿no? Yo creo que tendría que buscar una ubicación donde no se derrumbe o algo. Es un sismo, sí. Recuerdo que hay que apegarse a los machones, algo así, sí. La verdad es que no sé, pero sí he escuchado de que uno tiene que meterse debajo algún mueble para cubrirse, ¿no? Pero, ¿qué nos recomienda la parte oficial en estas situaciones? ¿Qué recaudos y recomendaciones nos brindarán los bomberos? Lo primero que debemos hacer es buscar el denominado Triángulo de la Vida en el interior de los ambientes, que es una esquina que nos va a proteger de los restos de estructura que puedan caer en caso de que el sismo sea de mucha magnitud. Que en cada hogar, en cada familia, en cada oficina, institución, debe haber un plan de contingencia. Un plan de contingencia para este tipo de emergencias, donde haya señalización de rutas de escape y puntos de reunión.